se lo voy a arrancar con todo, así se arrebata algo, así se arrebata algo, así que cuando quieres algo en el reino de los cielos, dice la Biblia que Dios, sus promesas son en el sí y en el amén, que sus promesas y lo que le estás pidiendo va de acuerdo a lo que le está establecido en la Biblia, Él te lo da, la salud de tu hijo, hello, hey, ya te la dio, pero hay alguien que te la está queriendo quitar y dice la Biblia que está en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, en el tercer cielo está Dios mandándote lo que le estás pidiendo tú y yo estamos en el primer cielo, en el segundo cielo sabes quién está, sabes quién está en el segundo cielo, la Biblia dice que ahí se mueven los demonios y no permiten que lleguen tus peticiones a ti, así que eso hay que arrebatarlo, amén, hay que arrebatar la salud, hay que arrebatar, aleluya, las finanzas, hay que arrebatar, aleluya, lo que Dios tiene para nosotros, una libertad espiritual, eso hay que arrebatarlo, eso no se gana, quedándose sentado, leyendo los cuentos de Memín Pingüí, aleluya, ¿cuántos fueron en Memín Pingüí aquí? salió Memín Pingüí, vieron para allá, eso no se gana, arrebatándolo, leyendo los cuentos de Memín Pingüí o de Archie o de, viendo el chavo del ocho, no, 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 eso se gana de rodillas, eso se gana reclamando lo que Dios ya tenía, Dios, eso se llama diciendo, diálogo, a mí no me vas a quitar lo que es mío, aleluya, y van a escuchar de eso más adelantito, amén, y va a estar hermoso, amén, así que en este momento te invito a que te pongas en pie y vamos a seguir adorándole a Dios, un momento más, vamos a decirle que Él es grande, ¿cuántos saben que tenemos un Dios grande? ¡Esposísimamente grande, grande, esposísimamente grande, ese es tu Dios, vamos a decirle que Él es un Rey, grande, majestad,